Trabaleros, ya salió Previaje 3 y al igual que en las ediciones anteriores te voy a estar explicando todo lo que tenés que saber para hacer uso de este beneficio. Pongo la intro y comenzamos. Muy bien, Previaje 3, por si no lo sabías, es un programa lanzado por el gobierno donde te reintegran el 50% de tus compras en el rubro de turismo. En principio para acceder al beneficio tenés que comprar en prestadores turísticos habilitados por Previaje. Es decir, prestadores turísticos que se hayan inscrito previamente. Para saber cuáles son estos prestadores lo podés ver en la página de Previaje de esta forma. Vas a entrar a previaje.gov.ar, vas a la parte de prestadores habilitados y pones el nombre de la empresa a la cual le vas a hacer la compra. Si aparece allí, como podrás ver, por ejemplo, despegar, sí se encuentra habilitada. Así que las compras que vos hagas en esta empresa van a tener el reintegro del 50%. Ahora bien, algo importante que tenés que saber. El programa comienza hoy, 6 de septiembre, para los viajes que vos hagas, o para el viaje que vos hagas, desde el 10 de octubre al 5 de diciembre. En esta ocasión es muy escueto el tiempo en el cual se puede viajar. Pero aún más escueto es el tiempo en el cual podés comprar y paso a explicártelo en esta tabla que podés ver acá. Si vas a viajar del 10 de octubre al 31, las compras las tenés que hacer entre el 6 de septiembre, es decir, desde hoy, hasta el 11 de septiembre. Y tenés tiempo hasta el 14 de septiembre para cargar esos comprobantes. Ahora bien, si vas a viajar en la segunda parte, que sería desde el 1 de noviembre hasta el 5 de diciembre, las compras las tenés que hacer desde hoy, 6 de septiembre, y tenés hasta el 18 de septiembre. Y para cargar los comprobantes, hasta el 21 de septiembre. Como verás, es mucho más corto el tiempo para comprar como para viajar. Pero bueno, si estás planeando un viaje para esa época y todavía no sacaste los pasajes o no hiciste la compra de algún paquete, estás a tiempo y podés aprovechar el beneficio. Algo que tenés que saber también es que si sos jubilado, afiliado a PAMI, el reintegro no es del 50%, sino que es del 70%. Para cargar los comprobantes, tendrás que ingresar a la web de previaje y allí te va a redirigir a MIA Argentina. Tenés que estar validado con un nivel 3 de MIA Argentina. Y si ya estuviste en programas anteriores, igualmente vas a tener que volver a registrar tu mail, como podrás ver a continuación. Otros temitas para que vayas sabiendo es que en este caso no se va a usar la billetera BNA Plus, que era una aplicación en la cual te depositaban allí el dinero, sino que ahora va a ser con la tarjeta de previaje. Si ya tenías tarjeta de previaje, tanto en el 2020 como en el 2021, podés usar esa misma y acá lo podés ver. Y si no, vas a tener que crear una nueva tarjeta que te va a llegar a la sucursal del Banco Nación que vos elijas. Elegí una que esté cerca de tu domicilio. Y se te va a cobrar 400 pesos aproximadamente, que se te va a descontar del beneficio. Otra cosa para que vos sepas es que el beneficio se otorga a partir de la sumatoria de comprobantes que den como total un mínimo de 10.000 pesos, es decir, que para que vos recibas los primeros 5.000 pesos tenés que sumar comprobantes por 10.000, podés sumar la cantidad que quieras, un mínimo de 1.000 cada comprobante y de allí en adelante. Otra cosa para tener en cuenta es que esta vez las compras que vos hagas tienen que ser con tarjeta o a través de transferencia o depósito bancario. No va a poder ser a través de pagos en efectivo. Y al igual que en las ediciones anteriores, algo que generó muchas dudas era cómo cargaban los comprobantes tanto de omnibus colectivos y de aviones. Bueno, en este caso es con el pasaje que se carga ese comprobante, ya que estas empresas no emiten una factura. Si haces la compra a través de una agencia de viajes, ya sea de un vuelo o de lo que sea, podés cargar la factura que te da esta misma agencia, obviando el paso de cargar directamente el vuelo, lo cual sería mucho más sencillo. Si tenés dudas de cómo cargar los comprobantes, te dejo acá arriba el video anterior donde te lo explico paso a paso. Anda a mirarlo porque es muy similar a cómo es ahora la carga de Previaje 3. Otra cosita que hay que tener en cuenta es que no todas las compras reciben automáticamente el 50% de reintegro. Las que reciben el 50% son los alojamientos, los transportes y los paquetes turísticos. Pero, por ejemplo, si vos haces una compra de un alquiler de un auto, el tope máximo de reintegro es de 5.000 pesos. Así sea que vos hayas gastado 50.000 pesos en la compra del auto, del alquiler del auto, vas a recibir solamente 5.000 pesos. Eso tenerlo en cuenta porque no es que te reintegran el 50 en este rubro. Y ese dinero va a ser depositado, o mejor dicho, va a estar disponible en tu tarjeta de Previaje una vez que comience el viaje propiamente dicho. Un dato más, ese mismo crédito puede ser utilizado desde el inicio de tu viaje, de la fecha de tu viaje, hasta el 31 de diciembre del 2022. Una vez que ingresamos al año 2023, ese crédito caduca y ya no puede ser utilizado. Espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos de viajes. Y si tenés alguna duda, ya sabés, me dejas un comentario que con gusto te voy a responder. Por último, no olvides compartir este video con quien creas que le puede ser útil y quien pueda llegar a estar viajando entre octubre y diciembre de este año para que pueda utilizar el beneficio. Nos vemos, como siempre, en el próximo video.